Salteño, felicitaciones por este tercer puesto, a disfrutarlo en familia y seguramente ya a pensar en resistencia y a mantener este nivel. Muchas gracias, saludos para todos saltos y la gente que está también. Bien, allí está Oscar Conta que llegó en la tercera ubicación, vamos a hablar con Mariano Altuna. Bueno Mariano, me parece que la carrera se divide en dos partes. La primera parte que pudiste correrlo a Agustino, por lo menos mantenerte cerca, y después de la autoseguridad es como que perdiste ritmo, no pudiste mantener el nivel que se tenía hasta ese momento. Sí, qué tal, buenas tardes. Primero felicitar a Oscar por el podio y a carrera por Agustín, que han hecho un gran trabajo. Felicitar a todo mi equipo, al SD. Y bueno, creo que teníamos un gran auto para con Agustín, muy parejos, difícil de intentar la maniobra. Y después, por el tema de la estrategia del combustible necesitábamos tres vueltas mínimo con Pescar, fueron dos. Entonces, hubo que empezar a hacer una estrategia de economizar combustible, de tirar menos régimen y levantar más el acelerador. Y bueno, eso quizás fue la luz con Agustín. Él también empezó a economizar combustible. Porque decidimos todo hasta que nos dimos cuenta que iba a terminar sin Pescar y nos dimos a faltar tiempo. Así que después, sobre el final, la última vuelta apreté, pero bueno, Agustín también y terminamos como se dio. Así que, gran carrera de los chicos. En nuestro caso también, hemos encontrado un nivel importante en el auto. Mejor que ayer y el viernes. Y eso nos deja conforme en función de lo que resta del año. Seguramente ahí está el secreto, ¿no? El nivel que tiene el auto más allá de haber perdido terreno con Agustín en carrera, producto de lo que explicabas recién, me parece que se van con un auto muy contundente, muy competitivo. Sí, 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 al que sigue trabajando. Agustín es la marca de la tendencia y bueno, creo que nos sirvió correrlo muchas vueltas para saber dónde estamos en Pescar. Así que muy contento por la carrera que hemos hecho nuevamente y agradecer a todo el equipo. Felicitaciones, Mariano, por este segundo puesto. Agustín, bueno, me da la sensación de que te podían correr hasta mañana a la tarde y no había forro. El auto demostró una contundencia, una firmeza muy fuerte, muy grande. Bueno, qué fácil parece de abajo, ¿no? Sí, de abajo a todos parece fácil. Impresionante. Felicitarlo a Mariano, especialmente Oscar, me voy muy contento por él, por todo el equipo MS Sporting, que lo logra acá en Salta. Está buenísimo, así que lo felicito a él, el equipo. Y no, no fue tan fácil. La primera parte de la carrera Mariano venía inclusive más rápido que yo, venía dejando todo. Veníamos muy parejos, me favorecía que en Salta pasar es casi imposible, muy complicado lograr un sobrepaso, entonces por eso lo podíamos mantener atrás. Y todo cambió con el pescar. Mi auto revivió un montón, me cambió la tendencia, me pude escapar y una vez que había entrado al pescar sabíamos que estábamos con más posibilidades de llegar hasta el final. Exprimí hasta que veo que Mariano empieza a ahorrar como un filo y a empezar a ahorrar yo también. Era ver quién levantaba un poquito menos. Gracias. Gracias.